Llevame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él El sentimiento de jubiar para Rosana y Valentina Está bien mi amor, no te molesto más Si se acabó, qué importa, más no te voy a rodar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidar Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos si yo fuera un amo De paz ¿Qué culpa tengo yo que sea? Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando y el vecino tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando, pobre pájaro sin alas Tengo que buscar otro amor, tengo que buscar otra ilusión Tengo que buscar otra ilusión, quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando y el vecino tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando, pobre pájaro sin alas Tengo que buscar otra ilusión, quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas ¡Testigo! Tengo que buscar otra ilusión, quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Espérate, no te vayas ahora Escúchame, lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar, no te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escúchame, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas que no van a cambiar Y cuando tú estés sola, se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor, no soy nada Y te empiezo a llorar, cuando siento que ya, ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor, me bendices Y tú llenas mujer, todo este mi ser, que solo vive por mí Y tú, con tu amor, me bendices Y tú, con tu amor, me bendices Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere 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 Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte besándome y adorándote Adriana Álvarez, ¿cómo te recuerdo? Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Por volver a sentir, tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez, entre mis brazos mujer Por sentirte, por sentirte un calor, y un roce de tu piel Y yo daría mi vida, porque volviera su día Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti, pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida En tus manos, y en cada carición te amo Te hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos, y en tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y ser de mi amor muy feliz Mi vida te amo Y en tus manos, yo pongo mi amor Ella me llamó rompiendo Todo entre ella y yo Y dice que encontró otra persona Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Y me pidió para entender y quedarme tranquilo Como si mi corazón fue hecho de acero Me pidió olvidar sus besos y abrazos Y para el final, bromear conmigo Dijo en pocas palabras, por favor entienda Tu nombre está ahí, grabado en mi agenda En las páginas de amigos Como es que puedes ser amigo De alguien que yo tanto amé Si aún lo tengo aquí conmigo Todo de ella, yo lo sé Sé lo que voy a hacer Para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí Ahí Mi padre Le acaban de herir el corazón Genio Tócale algo bien lindo, bien romántico Mi compadre Ahí viene ella Alex, por favor escúchame Déjame explicarte Las cosas no son así Yo no quise hacerlo Por favor, escúchame No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaño Por un hombre que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil lo es Y así tan fácil lo es María Clara Y Andresito Lopera Amores de Andy ¡Suscríbete! 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 Y así de fácil lo es 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 ¡Suscríbete! ¿Para qué desear tus besos Si tus labios no quieres? Porque soñar un amor que no existe en ti Porque fijar la esperanza en algo que ya ha muerto Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Si, si, siempre semillas de amor en tu alma de este niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y a alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos, si, si Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala uno supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala porque no nació en ti El amor que yo soñé nunca floreció El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé El amor que yo soñé nunca floreció ¡Ahí! El de siempre Pedro ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Daniel Felipe Velazquez La esperanza de jamás Aún he podido olvidar Que fuiste mi primer amor Aún he podido sacar de mi mente Tus recuerdos Te he querido olvidar Lo he intentado mil veces Y no lo voy a lograr Es imposible Siempre he cantado por ti Y muchas noches lloré Al no sentir la pasión De tus besos No me resigno a entender Que algo tan bello acabó Que tengas nueva ilusión Que pudo pasar La noche fue testigo fiel De aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor Esa fue tu primera vez ¿Cómo es que puedes olvidar? Que fue aquel que te hizo mujer ¿Cómo es que puedes olvidar? Yo no lo he podido honor Porque eres mi gran amor Mi primer beso Eres tú Aún no te olvido Porque eres mi primer amor Aún no te olvido Porque eres mi primer amor Ya conoces este ritmo Claro Tenderarios No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Reconozco Te extraño Te extraño Te difícil aceptar Que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Es difícil aceptar Que tú ya no eres mía Te extraño A la vida Pero tú ni siquiera Te extraño Material Yo fuera Saí Punto 40 Me Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda y intentó pulsarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer Él me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto Con su amor Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa Y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dime el dolor Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Culpen a mi corazón Culpen a mi corazón Y es que la sigo queriendo Se dudo que sí compañero Culpen a mi corazón Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Hoy en la mañana Te quedé llorando Llorando Es que tuve un sueño Y me volvió Ay tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Y vas caminando Y vas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Y él se acercó Te hizo dar un beso Será por eso Que Dios me despertó Y fue un ángel Que vino en un instante Y ese sueño Por suerte terminó Un sueño Un sueño yo viví Ay niña Estás juntito a mí Un sueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir ¡Suscríbete al canal! Me volví a acordar de ti Querida Parece que no te olvidé Todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas Todas Y tú te fuiste Y hoy sé mi vida Desde ese día No supe más de ti Pero de golpe Indiscretamente Tu recuerdo Se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Y me volví a acordar de ti 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 ¡Gracias!